Déjame conocer, que tal vez te perdí, buscándome a mí Tiempo a tiempo, la soledad se descubre, tal vez ya me cubre de mi verdad Que el tiempo es fugaz, más yo no sé amar, mi doña libertad Que el tiempo no es casualidad, que nos juntará como otra mitad Déjame ver, que ya me perdí, pero estuve solo, buscándote aquí Que ya me perdí, y ya no sabía, lo que era perder con el alma fría Déjame saborear, la oruda boreal Que hay en tus labios, que hay en tus versos, que hay en tus besos Les escribo el te quiero Pero aunque me muero, por darte solo un beso No creo que sea por pérdida de tiempo Que todo viene bien, que todo viene mal Depende del lugar y de cómo vas a entrelazar Tú me mirar y yo tú Despertar En medio de esta fugacidad Que nada tiene luz Entre tú y yo Aunque buscaría Hasta la culpa en mi cuerpo Yo no sé lo que digo He perdido voz Con tal de perder tus latidos Me quedaré Me quedaré con la razón Que perdí por no tener otra opción Que si me ves Y que si te veo He perdido tiempo Pero me escondo En tus huesos En tus cabellos Y en tu forma de mirar No es tan obseso Luce por la pierna Loco de cabeza Ella quiere mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad